Vamos con los saludos con Helio. Vamos con los saludos con Helio y la gente los puede hacer llegar a través del Whatsapp. Pero antes nosotros vamos a ingerir el Helio. Recuerden que eso es... Sí, no, sí, lo tengo cuidado. Oye, cachate este Helio que trajeron, lo trajo la Nicolón Medina. Mira, 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 cáchale. Oye, qué bonito, ¿ah? Ojo que este no es del mismo... No, 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 porque ese ya se... Ese Helio se acabó. Pero mire, 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 mire. Consumámoslo. Vamos, con cuidado, ¿ah? Sí, con cuidado. Ahí, ahí, ahí. Bien bueno. Este Helio está, pero mira, espera. Hoy día me voy a Gansen Rosen. ¡Changón! ¡Welcome to the chang! Hola, el pegado en el taco. Los saludos con Helio. Los saludos con Helio. ¡Eh, todo el mundo puede participar y dice! Hola, 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 hola. ¡Eh! Hola, 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 hola. ¡Eh! Hola, hola, hola. Un, dos, tres, tita. Saludos con Helio. Saludos con Helio. El manuto con Helio. Helio, 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 Helio. Atrapete el WhatsApp. Articule bien el hocico. Mueva en la boca con el hocico. La boca. 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 10, 10. 4, 15, 12, 14. Ya pues, háblelo bonito Pa' que se escuche bien el Helio Que no cante lula, ola Mande el saludo, no va a que esté esperando Tírame de nuevo el jingle Como dice Vamos, vamos, vamos Hola, hola, hola Saludos con Helio Saludos con Helio Solo un par de gorditos La luta va a la vez Saludos con Helio Buenas par de gorditos Saludos, ustedes ya no pueden entrar No pueden opinar Saludos con Helio Buenas par de gorditos Aquí con Nicolón, los de Martian Repartiendo delivery Te amo mucho, Sebastián Castaño ¡Esto! Hola, saludos con Helio Saludos a Dios, aquí como un día difícil Un día difícil, sí, pobrecito Saludos para los que tienen un día difícil Saludos con Helio Saludos a Padre Guatones No se escucha nada Saludos con Helio Saludos con Helio Saludos a Manuel González y Ani Meiko Que terminen estas entregas de Palabela Saludos con Helio ¿Hay por acá quién está ahí? Cabo, Padre Guatones, quiero darle al aire Un saludo aquí para un cabrón Saludos a Padre Guatones, aquí está la vega, Pachito Saludos con Helio Saludos con Helio Buenas par de Guatones Saludos para el de la U Que vean como en un vuelo porque les acaban de informar Prepárense para descender Saludos con Helio Saludos con Helio No se ha empezado No se ha empezado De esta parte Guatones Quiero dar un saludo a Nico Y al Yair de Chillán Aquí desde la estación central Saludos con Helio Buenas par de Guatones Saludos con mi polola Y está en la empresa todavía De esta en la oficina Escuchando la radio Y más que nos venga a dar la pega Saludos con Helio Buenas par de Guatones Quería aprovechar que no se me reconoce la voz Para decirle a mi polola Que la engañé con su mejor amiga ¡No! Saludos con Helio ¡Uy! ¡Qué doy engañado! ¡So Cristian entre las pelas! ¡No! Saluda a todos los chuchitos de corazón ¡Eh! ¡Aguante nomás la bulla! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Papi Guatones! ¡Eh! Saludos con Helio ¿Quién más está por ahí? ¡Eh! Saludos para mi Carlita Estefanía ¡Eh! ¡Que va camino a repararse las uñas! ¡Eh! ¡Papararse las uñas! ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos con Helio ¡Saludos! ¡Queremos otro más que está llegando por ahí! ¡Amén! Quiero mandarle un saludo a mi jefe ¡Eh! ¡Que me trata super mal! ¡Así que le estoy comiendo a la mujer! ¡No! ¡Esos fueron! ¡Esos fueron! ¡Sí! ¡Los saludos con Helio! ¡Ay! ¡Los saludos fuertes! ¡Nos quedamos con Farruko! Esto se llama... ¡Shillax! ¿Cómo se escuchará chillax con Helio? ¡Ale!